Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, Anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios y Padre bondadoso y maravilloso que estás en el cielo, la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza, Señor, sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Tú eres el único Dios, amado Dios, sobre ti no hay nadie, nadie gobierna sobre ti. En esta hora te reconocemos por eso, como nuestro Dios Hacedor. Te reconocemos como nuestro Dios Creador. Te reconocemos como todopoderoso, gran conquistador, poderoso guerrero. Vamos a abrir tu palabra, Señor. Hemos venido a eso. Hemos venido a adorarte a través de la palabra cantada, también a través de la palabra expresada en oración, pero también a través de la palabra estudiada, la palabra leída, tu palabra. Por eso, Señor, asesóranos. Te rogamos que nos acompañes, por favor. No nos dejes sacar razonamientos o filosofías humanas y personales, sino que seas tú quien habla esta noche a nuestras mentes, Señor, a nuestros corazones. Rogamos todo esto en el nombre dulce de Jesucristo de Nazaret. La iglesia dice... Amén. Muy bien, muy bien. Iglesia, el mensaje de hoy le he puesto un título especial y un título particular para que usted lo comparta con sus hermanos. Y para aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales puedan recordar cómo se llama el mensaje. El mensaje de hoy se llama... Iglesia Adventista llegó la hora. Así se llama. Iglesia Adventista llegó la hora. Ahora, déjeme darle un par de datos estadísticos que me han puesto a reflexionar demasiado. ¿Y por qué le digo que llegó la hora? Yo soy Adventista, pertenezco a esta amada iglesia hace 30 años. Yo fui bautizado a mis 12 añitos a escondidas de mi madre. 30 años militando esta iglesia. Usted ya puede hacer la cuenta de cuántos años tengo. 42 años me ha permitido vivir el Señor. Y en estos 30 años siempre he estado esperando poder predicar este mensaje. Poderle decir al pueblo de Dios, poderle decir a la iglesia y al mundo entero que ya llegó la hora. La hora profética. La hora en que la iglesia Adventista debe mostrarse como lo que es. Como una iglesia profética. Como una iglesia que alienta al mundo. No como una iglesia que asusta a la gente. Porque a veces cuando las personas escuchan este tipo de mensajes que te voy a predicar hoy. La gente se asusta. Y la gente entonces quiere venir a Dios por temor. Y Dios no quiere que vamos a Él por temor. Dios quiere que vamos a Él por amor. Dios quiere que vamos a Él porque Él es todopoderoso. Porque es conquistador. Dios quiere que vamos a Él porque Él tiene para nosotros un reino maravilloso. Porque Él quiere transformar tu vida. Quiere cambiarla. Porque Dios no necesita tiempo para cambiar tu dolor en la alegría. Porque Dios no necesita tiempo para transformar tu depresión en gozo. Porque Dios no necesita tiempo para sanar tu dolor. Porque Dios no necesita tiempo para curar esa enfermedad que tienes. Dios no necesita tiempo para reanudar, para reafirmar tu relación matrimonial. Dios no necesita tiempo para levantarte de la cama. Dios no necesita tiempo para traer tus hijos a la iglesia. Él no lo necesita. Y a veces la gente nos asusta Pero el mensaje de hoy no es para llenarte de susto Es para llenarte de mucha esperanza El mensaje de hoy a mí me alienta Presten atención Se pronunció el máximo líder de la iglesia romana Es decir, el ciudadano Francisco Conocido como el pontífice, conocido como el papa Él se pronunció y dijo las siguientes palabras Dijo así, dijo llegó la hora de unirnos Escuche bien, préstame atención para que pueda Hilar usted este mensaje Y esto le haga a usted tomar decisiones Si usted hasta ahora ha estado viviendo Mediocremente el evangelio Que esta noche sea el nuevo comienzo en su vida espiritual Mire lo que dice él Llegó la hora y esto no lo dijo hace tres años Ni hace cinco años Lo dijo esta semana, esta semana lo dijo Y eso a mí me alerta Dice él, llegó la hora de unirnos Llegó la hora de unirnos No peleemos por nuestras diferencias Espirituales y doctrinales Unámonos en aquello que nos hace comunes Unámonos en lo que tenemos en común Dejemos de pelear por las diferencias No pierda detalle porque ahora va a comprender usted mejor Lo que le estoy diciendo El máximo líder de la iglesia romana Diciendo hay que unir al mundo Hay que unir al mundo Ahora aparece el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y dice esta semana Dice lo siguiente Y es algo que pronto va a suceder en el mundo Le calculo no más de dos años para que esté empezando a darse esto Dice el presidente Nicolás Maduro Dice necesitamos crear una moneda que sea universal Un dinero universal Es decir que desaparezcan los quetzales Que desaparezca el peso mexicano Que desaparezca el peso colombiano Que desaparezcan los colones Que desaparezcan las lempiras Que desaparezcan las libras Que desaparezca el dólar Que desaparezcan todas las monedas Y creemos una que nos una a todos Una moneda ¿Sabe por qué esto se va a hacer una realidad? Por la crisis terrible que está viviendo el mundo Hubo países como El Salvador Aquí sus vecinos Que en un momento de la historia tuvieron que cambiar su moneda Porque se había devaluado tanto Que ya no valía la pena hacer transacciones comerciales Con su propia moneda Mi país, Colombia, mi país Tiene una moneda tan devaluada Que se está considerando la opción De dolarizar el país Que el dólar sea la moneda de Colombia ¿Saben? Hace un año Un año Menos de un año Sí, menos de un año Hace seis meses Un dólar colombiano Un dólar americano Un dólar americano Equivalía a tres mil pesos colombianos Tres mil pesos colombianos Equivalía a un dólar americano Así que cuando a uno le hacían una transacción en dólares Le decían Te mandé cien dólares Uno automáticamente lo multiplicaba por tres Y ahí tenía el valor en pesos colombianos Estábamos hablando que cien dólares Equivalían a trescientos mil pesos colombianos En menos de seis meses Pospandemia Ahora un dólar Equivale a cinco mil pesos colombianos Cinco mil pesos colombianos Lo que indica que la gente en mi país Ha tenido que dejar de comprar La gente en mi país ha tenido que dejar de hacer transacciones comerciales Las empresas están diciendo Ya no podemos traer artefactos, productos, especialmente tecnológicos Porque aquí en el país no hay capacidad adquisitiva Para pagar lo que cuesta Una computadora que costaba hace seis meses Dos millones de pesos Te estoy hablando de cuatrocientos quetzales Para que lo puedas tener en cuenta más o menos Para que puedas hacerlo Una computadora que costaba cuatrocientos quetzales Hoy está costando tranquilamente setecientos quetzales Se disparó en cuestión de nada Ahora bien, no me quiero ir muy lejos Vengámonos aquí a su país Hace cuántos días, pastor? Dos días, tres días Se cerró la ciudad Había revueltas, cierto? Se cerró Protestas ¿Por qué protesta el mundo? Por el alza de la canasta básica La canasta familiar Así que no pierda detalle El presidente Nicolás Maduro Viendo la crisis de su país Dice Hagamos una moneda universal Que nos una a todos El máximo líder De la iglesia católica dice Unámonos en puntos comunes El presidente Joe Biden Presidente de los Estados Unidos En este momento Le acaba de decir al mundo En una rueda de prensa De hace menos de dos meses Le dijo de la siguiente manera Pareciera como que se había equivocado Y dijo algo que no podía decir Y dijo así Dijo El mundo no está preparado Para la próxima pandemia Así dijo él El mundo no está preparado Para la próxima pandemia Pareciera que él quiso reaccionar Frente a lo que dijo Pero ya lo había dicho Ahora Me encuentro yo Con un presidente de Bolivia Que quiere unirse Me encuentro con un presidente de Ecuador Que quiere unirse Me encuentro con un presidente mexicano Que dice si Llegó el momento De hacer las paces Y saben que me dice La Biblia a mí La Biblia me dice Que cuando el mundo Piense que habrá paz Vendrá que Vendrá destrucción repentina Pero a donde me quiero Remitir esta noche Me quiero remitir A la gran oportunidad Que Dios le está dando A usted Para que haga dos cosas Primera oportunidad Para que usted Le pregone al mundo Que aún hay oportunidad De salvación Y usted dirá Y que tiene que ver Que el mundo se una Que tiene que ver Que las religiones se unan Que tiene que ver Que se cree una moneda universal Pues escúcheme El libro de Apocalipsis En el capítulo 13 Declara Así lo declara Apocalipsis 13 Dice que un día Se unirá todo el mundo Que alguien Un líder religioso Un líder político religioso Hará que la gente Haga algo a la fuerza Eso se conoce Como la marca de la bestia ¿Qué significa Unión de las religiones? Pues que hay un punto común Que tienen todas Las denominaciones religiosas Tienen un No uno Tienen varios Pero hay uno Que es muy fuerte Para ellos Y ahí está el error De muchos protestantes ¿En qué están unidos? Por ejemplo Las iglesias protestantes Están unidas a la iglesia romana En las siguientes creencias Primero En que El alma es inmortal Ellos dicen Que el alma es inmortal No morimos Realmente Que morimos Pero no morimos Dicen El cuerpo se iba allí Al cementerio Pero el espíritu Se va a Dios El alma se va a Dios Por eso cuando Dios Venga en las nubes De los cielos Entonces Dios Traerá el espíritu De esa persona Porque la gente Estaba en el cielo Y el espíritu Se une al cuerpo Y por eso la gente Se levanta de las tumbas Eso dice la iglesia Protestante Una creencia En la que están unidos A la iglesia católica Otra creencia En la que están unidos Dicen ellos Los mandamientos de Dios No son los mandamientos Realmente Somos salvos Por la gracia de Dios Podemos hacer Lo que queramos Porque de alguna manera Nosotros somos salvos Por el amor de Dios Lo que no saben Es que la gracia de Dios Me habilita Para obedecerle a él Para creer en él Y cuando creo en ese Dios Tengo que obedecerle Y ahí aparece la ley de Dios Pero viene el punto Cuyuntural ¿Cuál es? Que todas las denominaciones Religiosas del mundo Por lo menos El 94% De esas religiones Coinciden En que el día de adoración Escúcheme bien Coinciden En que el día de adoración No es El sábado Sino que el día de adoración Es cuál día El día Domingo En eso coinciden Las religiones del mundo Los evangélicos A quienes les hablamos Con mucho amor Con mucho cariño A los que están aquí En esta lente Que nos están viendo Y de pronto sienten Que estamos atacando La iglesia adventista No ataca La iglesia adventista Presenta la verdad La iglesia adventista Levanta la verdad Pero la verdad Siempre ha incomodado A la gente Cuando Jesús Le decía la verdad A los fariseos ¿Sabe lo que hacían? Salían corriendo Es más Hay una inspiración divina Que dice que a veces Los fariseos No se atrevían A hablarle a Jesús Porque sabían que Jesús Los iba a desenmascarar Y los iba a hacer Cambiar su conducta Y decían Mejor no le preguntemos nada La verdad siempre incomoda Pero es triste Que a la gente Le incomode la verdad A uno debería Incomodarle la mentira A uno debería Incomodarle el engaño A uno debería Incomodarle que le mientan Pero a la gente Le incomoda la verdad Por eso vamos a hablarlo Con un escrito Está La gente coincide Que el día de adoración Es el día Domingo Entonces escúcheme bien Míreme aquí Cuando el máximo líder Religioso Y no se pierda El tema de mañana No se lo pierda Por nada del mundo Porque mañana le voy a contar De un dato interesante Que está sucediendo En este momento Una profecía cumplida Mire el máximo líder Religioso del mundo Va a decir Como nos hemos unido En puntos comunes Entonces que pasa Con aquellos Que no quieren unirse En esos puntos comunes Que pasa con aquellos Que dicen No Ustedes El 94% Declaran Que el día de adoración Es el domingo Pero nosotros Seguimos el mandato bíblico Y el mandato bíblico Dice Que el cuarto mandamiento Es el que me manda Observar el día sábado Y que por lo tanto Nosotros guardamos ese día ¿Sabe qué va a pasar Con ese grupo Aparentemente disidente? Entonces ese grupo Va a ser tenido en cuenta No para alabarlo No para exaltarlo Sino para perseguirlo Sino para denigrarlo Y el pueblo de Dios Empezará a perder privilegios Empezará a perder posición Ahí se empezará a aprobar Al verdadero cristiano Las cosas Iglesia Yo estoy aquí Quedándome sin garganta Ha sido Dos meses de evangelismo Pero lo predico Con amor y con cariño Porque las cosas Se van a poner feas Si usted lo había escuchado Escúchelo una vez más Las cosas en el mundo Se van a poner feas Tan feas Que va a venir un zarandeo Que va a decidir Quién es el verdadero cristiano Y quién estuvo aquí Simplemente buscando privilegios Quién estuvo aquí Buscando simplemente Panes y peces Por eso escúcheme bien Si usted va a una iglesia Si usted ha ido a una iglesia En la que le predican Que hay prosperidad Que ahí le multiplican Su dinero Siempre diez Que le vamos a dar cien Siempre cien Que le damos mil Venga que usted se va a comprar El carro del año Venga que su empresa Va a prosperar Venga porque usted aquí Va a tener ropa de marca Y todo eso Si eso se lo están predicando Déjeme decirle Que Dios le dijo A un escriba un día Le dijo lo siguiente El escriba siguiendo a Jesús Porque Jesús acaba De multiplicar los panes Y los peces Y le dice el escriba A Jesús Señor Señor Te voy a seguir Hasta donde sea Te voy a seguir Y Jesús le dice No Señor Las zorras Tienen guaridas Y las aves de los cielos Tienen nidos Pero el hijo del hombre No tiene ni siquiera Donde recostar la cabeza Sabe lo que significa eso Que a Jesús No lo tenemos que seguir Por bendiciones Hay iglesias repletas De gente allá afuera Pero porque están repletas Porque allá Aparentemente Les hacen bendiciones Porque les cansan muelas Porque les prometen Hacen que la gente siembre Que la gente dé Que la gente deposite Y sabe como luego Anulan su fe Le dicen de la siguiente manera Le dicen siembre Que usted va a recibir Y la gente siembra Para recibir Y cuando la gente No recibe Lo que se le ha prometido Entonces van y hablan Con su líder Pero venga yo sembré Y no he recibido Y sabe que le dice el líder Le dice que te falta fe Necesitas más fe Para poder recibir Tienes que tener fe Vuelve y siembra más Y tenga fe para que reciba Y así tienen engañado Al mundo Así está engañado el mundo Por lo tanto No podemos seguir a Jesús Por panes Y por peces Ese líder religioso Va a decir en un momento ¿Sabe lo que va a decir? Pues aquí vamos a guardar El domingo ¿Y por qué lo vamos a guardar? Porque la tierra Está siendo afectada Porque nuestra casa común El lugar donde nosotros vivimos Está invivible Ya no podemos vivir en la tierra Hay pestes Hay terremotos Hay inundaciones Hay incendios Temblores en todo momento Hay violación a los derechos humanos Necesitamos cuidar nuestra casa Y para eso vamos a decretar Un día para hacerlo Y ahí es donde se va a decretar Muy pronto Se va a decretar El día de adoración El domingo Y se pensará en anular El día verdadero de adoración Que es el día sábado Y ahí se va a probar La fe del verdadero cristiano ¿Por qué este mensaje Es muy importante para mí? Porque el que está aquí Que es adventista El séptimo día Debe empezar a tomar decisiones Para salvación No decisiones para esta tierra Y el amigo que me está acompañando El que vino esta noche Por primera vez Entonces tiene que empezar a decidir De qué lugar quiere estar ¿Saben que hay un texto Que me llama la atención? Abran Apocalipsis Vamos al libro de Apocalipsis Por favor Apocalipsis en el capítulo 12 Abranlo si son tan amables Se van a dar cuenta ¿Por qué llegó la hora? Se van a dar cuenta esta noche ¿Por qué le he puesto este mensaje? El título Pueblo adventista Llegó la hora Preste atención Lea el libro de Apocalipsis Búsquelo por favor ahí Con toda paciencia Apocalipsis capítulo 12 Y ubíquese en el versículo Número 12 también Búsquelo bien Apocalipsis El último libro de la Biblia Para los amigos Que han venido esta noche Los que lo tienen ahí En el celular Es más fácil que lo puedan identificar Así que búsquelo con paciencia Y vamos a leerlo Vamos a leerlo Pero tengo Yo tengo una dinámica Siempre que leo la Biblia Cuando yo leo la Biblia Siempre empiezo a leer Y luego le pregunto a la iglesia Para que la iglesia Responda fuertemente La parte que sigue Así que ustedes No vayan a quedar mal Si yo les pregunto Ustedes respondan fuertemente Que la gente que nos está Escuchando a través De las redes sociales Pueda darse cuenta Que estamos leyendo El texto correcto Apocalipsis capítulo 12 Versículo 12 Dice de la siguiente manera Dice así Por lo cual Dice la Biblia Alegraos quienes Alegraos quienes Los cielos Y los que moran ahí en ellos Están diciendo Que se alegra el cielo Ahora vamos a ver Por qué Tenía que alegrarse el cielo El cielo tenía que estar En felicidad Pero ahora el texto Dice de la siguiente manera Dice pero hay Hay de quienes Wow De los moradores De donde De la tierra Y del mar Ahora comprenderá usted Cuál es la analogía Que hay entre tierra y mar Y luego dice Porque el diablo Algunas versiones dicen Porque Satanás Pero esta versión Que tengo aquí Que es la 1960 Dice porque el diablo Ha descendido a vosotros Con que Como es que anda el diablo Con gran que Sabiendo que le queda que Poco tiempo Escúcheme bien Porque la Biblia Declara que se alegra En los cielos Los cielos se alegran Porque en el cielo Se determinó la victoria De Jesús Sobre Satanás En el cielo Se determinó la victoria En el cielo se dijo Cristo le va a poner La El pie en la cabeza A la serpiente La va a matar Cristo va a ganar La victoria Por eso Los cielos alegrense Como estaba el cielo Cuando Juan ve esto ¿Sabe como está el cielo? El cielo está triste El cielo está llorando El cielo tiene el corazón Arrugado ¿Por qué? Porque uno de los seres Especiales en el cielo Se llenó de orgullo Lo trataron de convencer Le trataron de decir Retráctese de lo que Usted está haciendo Hombre Y él dijo No Antes al contrario Trató de engañar A los ángeles En el cielo Y logró engañar A la tercera parte Así que los ángeles ¿Cómo están? Están tristes Porque Satanás Que era un ángel de luz Logró traerse ¿Cuánta parte? La tercera parte Logró traérsela Por eso dice la Biblia Alegraos cielos ¿Por qué? Porque hubo un concilio En el cielo Y se dictaminó Entonces que Jesús Vendría a rescatarlo A usted Y a rescatarme A mí Se dictaminó Que Jesús Daría la victoria Pero ahora la Biblia Dice Ahora la Biblia Dice Pero hay de los moradores De la tierra Y del mar Porque el diablo Ha descendido A vosotros Sabiendo que le queda Poco tiempo ¿Sabe qué significa eso? Amado hermano Pues que muy pronto La iglesia La iglesia Sabiendo que Satanás Le queda poco tiempo La iglesia Empezará a padecer Una persecución Terrible Escúcheme bien Que se lo quiero decir Con todo el amor Y se lo quiero decir Con todo mi cariño Muy pronto Su fe Va a empezar a ser probada Como verdaderamente Ha de ser probada Muy pronto Ya la fe No va a ser Sencillamente De Trabajo un sábado O no trabajo un sábado Ya la fe No va a ser De voy a la iglesia O no voy a la iglesia Ahora la fe Va a ser tan grande Que va a estar en juego Tu vida Y la de tu familia La vida de los cercanos Por eso le digo No se vaya a perder Pon al mundo El tema de mañana Para que pueda Comprenderlo mejor Hay de los moradores De la tierra Porque Satanás Ha descendido a ustedes Sabiendo que le queda Poco tiempo Ahora bien Quiero que hagamos En este momento El siguiente paneo Abramos el libro de Mateo Vámonos al libro de Mateo Abran el libro de Mateo Por favor Mateo capítulo 24 Abra allí el libro de Mateo Capítulo 24 Y vamos a leer Desde el versículo Número 1 en adelante Vamos a leer Ese texto bíblico San Mateo capítulo 24 Búsquelo con toda paciencia Por favor Búsquelo con paciencia Vamos a ver Que es lo que dice ahí Ya lo encontraron Mateo 24 Oiganme amén como señal Listo Muy bien Téngalo ahí Márquelo Siempre le voy a pedir Mire cada noche Tráigase un cuadernito Y tráigase un lapicerito Tráigalo un cuaderno Para que tome nota De lo que estamos aprendiendo aquí Para que luego usted pueda Compartirlo con sus hermanos Con sus amigos Vamos al libro de Mateo Este es un capítulo Que hay que leer todos los días Hay que estudiarlo con lupa Vamos a leerlo Por allá está el versículo 6 Más o menos Listo Acompáñenme en la lectura Dice de la siguiente manera Cuando Jesús salió del templo Y se iba Tremendo no Que interesante A donde estaba Jesús En que lugar estaba Jesús Donde estaba Hay que venir a la iglesia Jesús iba a la iglesia Después de la pandemia Mucha gente se quedó en la casa Mucha gente se quedó viendo Sermones en Youtube Mucha gente se quedó Viendo cosas en Facebook Mucha gente se quedó Alimentándose con cosas vacías Muchos sermones fáciles Express La gente quiere estar cómoda En la casa Mirarse un sermón Acostado en la cama Mirarse un sermón En la silla mecedora Mirarse un sermón Y si le dio hambre Abre la refri Se come una manzana Se come algo Y está tranquilo La gente está cómoda Viendo mensajes en la casa En pantalonetas Sin bañarse El sábado La gente se quedó así Nos cuesta volver a traer A la gente a la iglesia Después de la pandemia Nos cuesta consagrar A los jóvenes Después de la pandemia La Biblia dice Después que Jesús salió Del templo Y ya se iba Se le acercaron Sus discípulos Para mostrarle Los edificios Del templo Respondiendo Él les dijo Lean conmigo El versículo 2 ¿Veis todo esto? De cierto os digo Que no quedará aquí Piedra sobre piedra Que no sea derribada Ahora vamos Al versículo 3 Hacen una pregunta A los discípulos Ahora Jesús Los lleva aparte Y mire lo que sucede Estando él sentado En el monte De los olivos Los discípulos Se le acercaron Aparte diciendo Dinos ¿Cuándo serán Estas cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Dinos ¿Cuándo serán Estas cosas? ¿Cuáles cosas? No No son las señales Lo que Lo que los discípulos Están preguntando A Jesús Ahí es Dinos ¿Cuándo serán Estas cosas? ¿Cuáles cosas? Jesús les dijo Ven todo esto Pues les digo Que no quedará Piedra sobre piedra Sin que nada Sea derribado Así que los discípulos Le preguntan a Jesús Señor ¿Cuándo será esto? O sea ¿Cuándo va a ser derribado El templo? ¿Cuándo va a quedar aquí? Nada ¿Cuándo no va a quedar Ni piedra sobre piedra? Así que los discípulos Hacen esa pregunta Pero unen esa pregunta A otra pregunta Le dicen Explíquenos Señor ¿Cuándo es que se va a derribar Este templo? O sea ¿Cuándo va a venir La abominación desoladora? ¿Cuándo es que va a pasar Eso que usted nos está diciendo? ¿Cuándo va a venir? Y ahora le hacen Otra pregunta a Jesús Y le dicen La siguiente pregunta Le dicen Dinos ¿Cuándo ocurrirá todo esto? ¿O cuándo será todo esto? Pero le hacen La segunda pregunta Le dicen ¿Y? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Y qué señal Habrá de tu venida? ¿Y de qué más? Mire Los discípulos son claros Los discípulos Nos dejaron la tarea A nosotros Bonita Fácil Ya nosotros No tenemos que preguntarnos ¿Qué tiene que pasar Para que Cristo venga? Ya no tenemos que preguntarnos Señor ¿Y cómo sabemos Si tú vienes a la tierra? ¿Cómo sabemos Si aparecerá El fin del siglo? Ya no ¿Por qué? Porque ya los discípulos Hicieron esa tarea Por nosotros Ya los discípulos Preguntaron Hicieron la pregunta Correcta La pregunta clave Ya la hicieron Señor ¿Cuándo va a ser Derribado el templo? Pero también Señor ¿Qué señales habrá De tu venida Y del fin del siglo? ¿Cuál es la primera señal? ¿Cuál es la primera señal? Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál es la primera señal? Versículo 4 Versículo 4 Mire lo que dice Jesús ahí Mire lo que dice el Señor Mirad Tremendo Dígalo conmigo Respondiendo Jesús Le dijo ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Mirad Que nadie Os Engañe ¿Cuál es la preocupación De Jesús? ¿Cuál es la preocupación De Jesús? El engaño El engaño Y le pregunto ¿Quién es el padre Del engaño? ¿Quién es el padre Del engaño? Satanás Cuando tú vas al libro De Génesis Encuentras a un Satanás Que viene y engaña ¿A quién? A Eva Y le dice No tranquila Dios les dijo Que ustedes van a morir No No moriréis Así que ¿Cuál es el primer Engaño de Satanás? Que no vamos a qué? A morir Por eso el primer engaño Que usted puede encontrar hoy Es la inmortalidad Del alma Es el primer engaño ¿Qué encierra La inmortalidad Del alma? Cuando Jesús dice Miren que nadie Los engañe Me está hablando De eso ¿Cómo así hermano Fori? Pues claro Mira Una persona Se muere ¿Y qué dice La familia? ¿Qué le enseñaron A la familia? ¿Que se fue Para dónde? Mire Satanás es astuto ¿Usted lo sabía? Él es astuto Y como es tan astuto Él utiliza la muerte Para darle tranquilidad A usted Él le dice a usted Lo voy a privar Del sufrimiento Que trae la muerte En otras palabras Lo que te está diciendo Satanás es Usted puede vivir Como quiera Y morir Como se le dé la gana Le está diciendo Satanás ¿Sabe por qué? Porque usted igual Va a ir para dónde Usted igual va a ir Para el cielo Señor Y Satanás Y si me voy Para el infierno Que es el otro concepto Que utiliza la gente Y si me voy Para el infierno Tranquilo Si usted se fue Para el infierno No se preocupe Porque podemos Orar por usted Podemos hacerle Una misa Podemos echarle Agua bendita Podemos hacer Un novenario Podemos hacer Cuarenta noches De oración Y entonces Lo sacamos de allá De la candela Que está llevando Y lo llevamos ¿Dónde? Al cielo ¿Qué más enseña Satanás? Que si usted no tenía Una edad madura Y usted murió Entonces usted no se va Ni para el cielo Tampoco se va Para el infierno ¿Dónde se queda? En un lugar llamado ¿Cómo? Purgatorio Y allá lo purifican Y después de purificado Al cielo Pero hay otro lugar Del que habla Satanás ¿Sabe cómo se llama? Se llama el limbo La gente dice Muchos evangélicos Predicen Que está el limbo Que el limbo es Que no se sabe Si te vas para allá O te vas para acá Y entonces ¿Cómo se determina Si te vas para allá O te vas para acá? Ah Se determina De la siguiente manera Aquí viene el gran error Del mundo Hoy Se determina entonces Con la siguiente doctrina En el mundo Que es que Dios Le va a dar Una segunda oportunidad A aquel que ya murió No vivió con él Pero Dios le da Una segunda oportunidad Para que se salve Porque todo el mundo Va a ser salvo Ese es un terrible engaño Que está predicando La gente La inmortalidad del alma Que le dijo La serpiente a Eva Que fue lo que le dijo Escuche lo que le dijo Con que Dios Os ha dicho O sea Lo que le quiso decir La serpiente a Eva Fue Ustedes no están cansados De que Dios Les esté diciendo Lo que tienen que hacer Con que Dios Ha dicho Con que Dios Les dijo Ustedes no están cansados Que Dios les diga Que tienen unos mandamientos Ustedes son personas libres No se supone Que les dio libertad No se supone que les dio Libra albedrío No están cansados De que Dios les diga Que tienen que guardar Un día en especial Y por qué tiene que ser Ese día Acaso él no creó Todos los días Por qué tiene que ser A esa hora Acaso él no hizo Todas las horas No están cansados De que Dios les diga Que pueden comer Y que no pueden comer Con que Dios Les dijo No están cansados De que Dios Les diga a ustedes Todo lo que deben Y no deben hacer Como el Satanás Le está diciendo Eso al mundo ¿Sabe cómo se lo está Diciendo hoy? Escúcheme bien Mírenme aquí Vamos mírenme aquí Y los que están ahí Conectados a través De las redes también ¿De qué manera Satanás le está diciendo Al mundo? Ustedes no están cansados De que Dios Les esté diciendo todo ¿Sabe cómo se llama Ese concepto? Se llama el concepto De gracia Gracia Viva como quiera Porque usted va a ser Salvo por la gracia Dios es amor Y como Dios es amor Dios no te puede matar Porque Dios es amor Como Dios es amor Dios te va a perdonar Tranquilo Rece Ore Y usted empata Y usted alcanza salvación Eso es lo que Satanás Te está diciendo hoy Hacia allá Me lleva el concepto De la inmortalidad Del alma Se murió mi ser querido Dice la gente Y esto lo digo Con mucho respeto Aquel que cree De esta manera Pero tengo que decirle algo Y se lo va a responder Con un escrito está La Biblia dice Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Porque hay gente Que está atada Atada a qué A malas creencias Atada a malas doctrinas Gente está atada A malas enseñanzas Gente está atada A vivir cómoda En una religión Donde Que religión En una denominación religiosa Donde simplemente le dicen Canta Levanta las manos Y Dios hace todo Así Te han enseñado a vivir Gente que dice lo siguiente Se murió mi abuelita Se murió mi hijo Ahora tengo en el cielo Un ángel que me cuida ¿Lo han escuchado? Ahora tengo un ángel En el cielo que me cuida Y saben que a veces Cuando uno como adventista Escucha esa expresión En un velorio ¿Cierto? Cuando uno la escucha De un amigo De uno que se le murió La hija O el hijo Y le dicen a uno así Ah sí murió Pero fue la voluntad de Dios Dios lo determina todo Y ahora tengo un ángel Que me ve en el cielo Y no como adventista Por dentro dice No Pero le dice por donde Por dentro Pero usted por qué No tiene la valentía De decírselo No, no es así ¿Por qué? Porque usted no quiere Que esa persona sufra Y sabe Como usted no se lo dice Como usted no se lo dice El que oculta la verdad Predica una mentira Y esa persona Mañana se lo va a decir a otro Y se lo va a enseñar a otro Por eso el mundo Está tan impregnado de eso Satanás está engañando A la gente con sus muertos Satanás Tanto los está engañando Que si usted no conoce El concepto hoy De la inmortalidad del alma O del estado de los muertos Más bien Si usted no lo conoce Pronto en la vida Aquí donde estamos Vendrá gente No gente Sino que los ángeles Tampoco los ángeles Los demonios de Satanás Porque ya no son ángeles Sus demonios Se personificarán Tomarán figuras humanas De gente que murió Caminarán Vendrán a la casa Y te van a decir Sabes Tú estás equivocado Yo vengo del cielo Dios me mandó Para traerte un mensaje especial Y cuál es el mensaje Que estás equivocado En la creencia Que estás equivocado En la doctrina Te lo digo yo Que estuve en el cielo Y conozco ¿Quién no va a creer eso? Dígame Si viene alguien y le dice Yo estuve en el cielo Vengo a decírselo ¿Quién no lo va a creer? Satanás Utilizará Engaños Para llevar a la gente Y doblegarlos Tenga cuidado La serpiente Le dijo a Eva Con que Dios Os ha dicho Dejen de creer Todo lo que Dios les dice Actúen por su propia cuenta Lo que te quiero decir Es que la muerte Nos sorprende a todos Ninguno de los que está aquí Sabe cuándo va a morir Si fuera así Nos preparáramos Si fuera así Dijéramos Mira esta es la ropa Que me quiero poner Me entierrenme con esto Quiero que canten esto Quiero que se haga esto En mi funeral Es más me voy a preparar Para morir con una sonrisa El muerto Porque el muerto Ya tomó su decisión Ya para él Se cerró el tiempo de gracia Ya para él Cristo vino Porque la Biblia dice En un abrir y cerrar de ojos Hermano Fabio Usted me dio un dato Al comienzo del tema Usted nos dijo Que el Papa Había dicho esto Que Maduro Había dicho esto Que el presidente de Rusia Que el presidente de Rusia Está haciendo unas cosas Con Ucrania Usted habló algo Por allá de Bolivia Habló algo de Ecuador Saben el mundo Se está uniendo Porque el mundo Se está dando cuenta Se está dando cuenta Que viene algo cruel Que viene algo duro Algo difícil Para el ser humano Y que tenemos que hacer Ustedes y yo Entregarle el corazón A Jesús No hay oportunidades Solo hay una Muchas gracias Muy amable Solo hay una oportunidad Y sabe cuál es esa oportunidad El segundo Que estamos viviendo En este momento Eso es lo que tienes Este segundo No tienes más Señor Dinos cuándo Serán estas cosas Y qué señal habrá De tu venida Y del fin del siglo Jesús les explica Pero luego les dice Jesús Oiréis de guerras Y rumores de guerras Le pregunto Usted escucha de guerras Y rumores de guerras Si lo escucha Si lo escucha Ese es el periódico diario Es el periódico diario Jesús dijo Se levantará nación Contra nación Y reino contra reino ¿Acaso no pelean Los Estados Unidos Con China? ¿Acaso no pelea Rusia y Ucrania? ¿Acaso no pelea Venezuela Con los otros países Circunvecinos? ¿Acaso no tenemos Problemas entre nuestros países? Estaba leyendo una noticia Hace muy poco Que el presidente De Guatemala Dijo unas cosas Con respecto Al problema Que tiene Rusia Y Ucrania Y ahora se dijeron Unas cosas en contra De Guatemala Por una declaración Que hizo el presidente De Guatemala Ya no se puede hablar Ni hacia allá Ni hacia acá Oiréis de guerras Y rumores de guerras Se levantará nación Contra nación Y reino contra reino ¿Acaso la Biblia No dice que habrá pestes? ¿No habla la Biblia De las pestes? ¿Y acaso no las estamos viviendo? ¿No le parece a usted Que todos los días? Se lo digo con amor Piense Yo escuchaba Cuando era niño Escuchaba que una persona Por allá dos personas Se morían de cáncer Uno o dos Se morían de cáncer Ahora el cáncer Está en las mesas de noches De mucha gente Ahora el cáncer Es una enfermedad común Ahora la gente Muere frecuentemente Han surgido Tantas enfermedades Iglesia Preste atención Que esto no es juego Han surgido Tantas enfermedades Tantas pestes Que la medicina Está preocupada Los médicos Están preocupados Porque sacan una cura Para algo hoy Y eso que salió hoy Mañana germina Se transforma su ADN Y se pone robusto Y ya no se puede hacer Nada con él Y dicen ahora tenemos Una enfermedad autoinmune Ahora tenemos una enfermedad Huérfana No sabemos que hacer con eso Verá el estado que hace Pestes La Biblia habla de pandemias Pandemias El mundo Está tranquilo Porque ya Nos descubrieron la boca Porque nos la habían tapado A todos Con un virus Cierto Se contaminó el aire El aire se contaminó Usted escuchaba Alguien estornudar Y usted salía Dos kilómetros A la redonda No quiero que usted Me vea ni me toque Por favor Cierto Incluso hasta este momento Se los digo El mundo no quedó igual Usted siente Una persona que estornuda Y usted como que Ya no se va Dos kilómetros Pero se va A unos cien metros Dice Ya no Cierto El presidente Acaba de escapársele Dijo el presidente El mundo no está preparado Para la siguiente pandemia Lo que me dice a mí Que viene otra pandemia Y déjeme decirle lo siguiente El mundo El mundo fue volcado Al internet Cuando fue la pandemia Colegios a internet Universidades a internet Hospitales a internet Iglesias a internet Las compras por internet Mercado libre Amazon Todo el mundo Todo el mundo Se volcó al internet Los bancos Quedaron anclados Al internet El próximo ataque Que va a recibir el mundo Es cibernético El próximo ataque Del mundo Será la internet Y no se le haga extraño La Biblia dice Que Satanás Ha descendido Dice Hay de los moradores De la tierra Y del mar La Biblia dice Y el espíritu De la profecía Así lo declara Que Satanás Contaminará el agua Y contaminará el aire No se le haga extraño Que la próxima pandemia Que nos alborote a todos No sea contaminación Del aire Sino que sea el agua Contaminada Cuando no puedas tener Ese recurso vital Cuando ahora no tengas agua Saben Se dice Que si llegara a ocurrir Una tercera guerra mundial Sería por agua Por agua Te imaginas El agua contaminada Y esto no es para Asustarlo a usted Pero esto es para Que nosotros nos alertemos Y digamos Mi vida se la tengo Que dar a Dios Que venga pandemia Que venga guerra Que se enfrenten Naciones contra naciones Que venga persecución Que maten al que Tengan que matar Porque es profético Pero que mi vida Este asegurada En Dios Es ahora cuando Tenemos que decidirnos Iglesia Llegó la hora Llegó la hora De que nosotros Nos demos cuenta Que tipo de cristianos somos O somos cristianos Dedicados de verdad a Jesús O somos cristianos Que solo queremos Una apariencia O solo queremos Ser cristianos Por un privilegio Porque es que Siendo adventista Me dan el sábado En la empresa Entonces no trabajo el sábado Y tampoco trabajo el domingo Me lo gané Porque es que siendo adventista No voy a la universidad Y me lo gané Porque es que siendo adventista Hago esto y tengo privilegios Saben El privilegio más lindo Que ustedes y yo podemos tener Es la tierra nueva El cielo Y yo oí Más no entendí Y dije Señor mío ¿Cuál será el fin De estas cosas? Él respondió Anda Daniel Pues estas palabras Están cerradas Y selladas Hasta el tiempo Del fin De estas cosas ¿Cuál será el fin? El tiempo